La consola Una sola consola Un jugador Obvio voy a jugar solo Así que Confirma Un día Mario y compañía estaban Divirtiendo un problema Un problema de difícil solución Cada uno de ellos debía hacer La superestrella un título reservado Para el mejor jugador de todo el río Mario decidió que la mejor forma Para resolver el dilema era de seguir una traición del lugar Se debería una gran fiesta Todos estuvieron de acuerdo de que mediante Una fiesta con todas las letras Se referirá a quien posee las cualidades De superestrella Parece que hay consenso ¿Tú qué opinas, tu adec? Es estupendo Por fin vamos a saber Lo que realmente significa Ser una superestrella Nosotros supervisaremos el proceso No se preocupen Seremos jueces Justos e imparciales Y ahora Si nos disculpan Nos ocuparemos de los preparativos No tan rápido Pero Bowser ¿Quién dice que solamente Algunos de ustedes Pueden hacer la superestrella? Quizás sea Algunos de nosotros No es cierto Mis ecuaces Eso lo dice Y como tampoco confío en estos jueces Yo también te gasto un juez Oye Kame Quiero que tú también Supervises la competencia Ya sabes A tus órdenes Pero no esperes Ningún Trato referencial De mi parte Jejeje Entendido La ayuda de Kame Que no nos vendrá mal Un momentito ¿Sí? No llegué a leer todo Bueno Ahora sí Todo el mundo listo Esto va a ser Muy divertido Esperen A ver lo que les espera Jejeje Que empiece la fiesta Bueno gente Bienvenidos Al Let's Play De Super Mario Party Para la consola Nintendo Switch Así es Voy a jugar Super Mario Party La entrega que salió Para Nintendo Switch En 2018 Hace 3 años Así que vamos a empezar Acá tenemos Dos cuantos personajes Para elegir Que tenemos Por ahora Tenemos a Mario Luigi Peach Daisy Wario Waluigi Yoshi Rosalina En el equipo de Mario Tenemos abajo El equipo de Bowser Que tenemos a Bowser Goomba Shy Guy Koopa Topo Monty Bowser Jr. Boo Y hermano Martillo Bueno yo voy a ir obviamente Con Mario Como Mi personaje Voy a elegir A ver Esto es la plaza party ¿Con quién te apuntas a la fiesta? Tenemos dificultad Normal ¿Difícil? ¿O muy difícil? Normal Si voy a ir con Daisy Rosalina Y Waluigi Así que vamos allá Ahora A fomentar La unión del equipo ¿Qué tal si muestra Las ganas que tienes De jugar con un gran Sí Al Unísono Al unísono Prueba y verás Lo mejor es cuando Todo el mundo Lo hace Sincronizadamente Ahí está Bien Sí Muy bien Ahora que Ahora sí que sientes El espíritu festivo Del grupo ¿Eh? Bueno Pues a pasarla bien Nos vemos Ay Se me olvidaba Si deseas cambiar La composición del equipo Ven a verme Cuando quieras Ok Bueno Ahora de verdad Hasta la próxima Nos movemos Ah Mario Hay mucho que ver En este festival Así que prepare algo Para que te guíes mejor Fíjate bien Es la tableta party Espero que te resulte útil Bien Tengo la tableta party Ya puedes usar la tableta party Tiene un montón de funciones Y un mapa muy útil Para cortar caminos Puedes volver a la plaza party Cedando la tableta party Ok Tenemos varios En este mapa Podemos ver En este juego Tenemos un mapa Donde podemos ir a distintos modos de juego Como por ejemplo El modo Mario Party Mario Party dobles Torrente de aventuras A todo ritmo Mis juegos Mario Mario Telen en línea Para jugar en línea O tenemos la entrada Bueno Al menos por ahora Tenemos esos modos Así que bueno Nada más A medida que vayas jugando Obtendrás puntos party Decidimos ese nombre Por consenso Hubo muchas sugerencias Al principio Como medallas Mario O billetes gozo Mucho mejor usar un nombre neutral El pobre Kamel Que se llevó un disgusto Al parecer Ya había empezado A imprimir los billetes Pero basta de lamentarse Vamos a jugar Hola Mario No sé si lo sabes Pero parece que Yoshi También está dando vueltas Por la plaza El objetivo de este juego Es conseguir gemas Quien consiga las 5 gemas Se convertirá en la superestrella ¿Quién no querría conseguir Todas las gemas? Con lo bonitas que son Uy lo siento Me voy por las damas Si tienes dudas Sobre las gemas Ánimo Pregúntame lo que quieras Estaré por aquí Bueno Para empezar Voy a jugar El modo principal Del juego El modo Mario Party Dice A ver Desde aquí se accede A Mario Party Un clásico que nunca falla Te deseo muchísima suerte Ah por cierto Oprime más Menos En el Joy-Con Cuando Quieras Interrumpir la partida Tenemos que ir al modo Mario Party A ver Un juego de tableros con dados Gana el jugador Que termine con más estrellas Es el modo Mario Party De toda la vida De casi Bueno Los que habíamos visto En las entregas clásicas Voy a jugar obviamente Podemos Desde la última actualización Que salió Se puede jugar online O sin conexión Pero yo voy a jugar Sin conexión Solo Bueno Acá tenemos Dos tableros Tenemos unos cuantos tableros Tenemos Las ruinas dominó De Don Rocco La mina del rey Bobomba El paraíso mega frutal Bueno Y un tablero desbloqueable Que a medida que vayamos jugando Lo iremos desbloqueando Así vamos a empezar Con el primero Las ruinas dominó De Don Rocco Podrá superar los peligros De las ruinas Digo Podrá superar Los peligros De las ruinas dominó Bueno Vamos a empezar A ver Podemos elegir Diez rondas Quince O veinte Bueno Diez Voy a elegir Nada más cortita Así que vamos allá En modo Mario Party Vamos a empezar Así que bueno Aquí lo tienen Super Mario Party Para la Switch Espero que les guste Vamos a jugar Mario Party Aprovechando que ya se anunció El Mario Party Super Stars Para Switch De paso Quiero jugar a esto Empezamos en las ruinas Dominó De Don Rocco Hola amantes de la aventura Ha llegado el momento De la primera expedición Es la primera vez Que vienen ¿No? Si Esas ruinas antiguas Rodeadas del misterio Quien sabe Que función Cumplían en su momento No sé que es peor Esas trampas O los Don Rocco gigantes Alto Por aquí no pasa nadie Ni se les ocurra A menos que estén dispuestos A soltar alguna Que otra moneda Ah Los sustos No tienen fin En este lugar Esto se va Se va perfilando Como una aventura De las difíciles A lo mejor Necesitan que les explique Las reglas de esta aventura ¿Le pasamos las reglas? Si A ver Lancen los dados Para desplazarse Lleguen a las casillas especiales Para juntar monedas Cuidado con las casillas rojas Si ganan en los minijuegos O prenderán un montón de monedas Pero eso no es todo Tener muchas monedas Es genial Pero no es suficiente Para ganar La victoria se mide Por medio de las estrellas Quien haya obtenido más Al final ganará Aunque tengan 100 monedas Si solo tienen una estrella Es probable que no les vaya muy bien O por decirlo de otra manera Las estrellas mueven el mundo Bien Tiremos los dados Para determinar el orden De los turnos A ver Ay Que de Empieza Waluigi En segundo lugar Rosalina Luego Mario Finalmente Daisy Y aquí tienen 5 monedas de regalo Le dan 5 monedas Bien Ahora recuerden Bien Ahora recuerden Las estrellas son la clave de la victoria ¿Dónde estará la primera? Ah está ahí nomás Junto a Death Aquí está Una brillante estrella Los está esperando Y del camino hacia aquí No dejen de juntar monedas ¿Quién acabará consiguiendo más estrellas? Comienza la aventura Empezamos Ronda 1 Primero Waluigi Bueno acá este es como los Mario Parties clásicos Que tenemos que conseguir estrellas Y monedas Para avanzar Con la diferencia de que en este juego Tenemos Eh Le toca a Rosalina Tenemos Dados especiales Podemos usar el dado normal O dados especiales Para avanzar Para sacar monedas Pero Pero no pueden haber A ver Me toca a mí Voy a elegir el dado normal El dado normal voy a empezar Tres Saqué Tres monedas Ahora le toca a Daisy El dado normal Saca Tres Ah Igual Casi lo mismo Ahora es hora De un minijuego Cada vez que se caga un turno Nos tocará un minijuego Por jugar Para conseguir monedas Empezamos con A ver El intruso Se llama Primer minijuego A ver ¿Cuál era este? Descubre que personaje No aparece en el panel A ver Ah sí Ya me acuerdo Ya me acuerdo Sí Tengo que elegir Al enemigo Que no aparece en el panel Este minijuego Así que Vamos a ver A ver Ronda 1 Hay que ganar Que tenga más puntos Gana A ver El fantasmón Sí Adiviné Sí Cinco puntos Ronda 2 ¿Quién falta? A ver Es complicado El choncadenas Sí Gané Les gané Se acabó Se acabó Bien Mario gana Bien Muy bien Muy bien Ocho monedas Gané Si quedamos primero Ganamos monedas Obviamente Así que Voy primero Pero Puede cambiar La cosa Así que Veremos Cómo me irá Ronda 2 Toca a Waluigi Mientras saque un número bajo Mejor Cinco No Se me va a llevar la estrella Waluigi Ay No Pero bueno No me voy a dar por vencido Todavía tengo oportunidad De conseguir una estrella Waluigi me va ganando ahora Pero le puedo Pero le puedo ganar todavía Hay esperanzas Todavía Veamos La siguiente estrella Estará en Ah Está ahí Por aquí Por aquí A ver quién llega antes Evento especial Se ha activado la trampa Dominó Uy Activó una trampa No Una roca Se tuvo que correr Pero si estamos más adelante Nos puede hacer retroceder Así que hay que tener Cuidado Con esa trampa Dos Perdió monedas Rosalina A ver Ah si Pueden mover El stick a la izquierda Y a la derecha Para usar otro lado Si lo sabía Eso Por el lado normal Cuatro De la izquierda Si me das cinco monedas Te llevaré hasta la casilla De un rival No Gracias Vuelve cuando quieras Bueno Me toca a Daisy Tres Va a pagar Tres monedas Casilla de aliado Uy Invocó un aliado A Shigai Daisy ¿Y sabe lo que ocurrirá Si me llevas conmigo? Shigai se unió a tu equipo Bueno Daisy ahora tiene a Shigai Como Aliado Minijuego Uno contra tres A ver Cuál nos toca Badminton explosivo Ah este A ver Lanza bombas Sobre la Sobre la pista El rival Ah ya me acuerdo Tengo que lanzarle bombas Al oponente Con la ayuda de De Waluigi Y Daisy A ver Tomá Tomá Ah No 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 Ah No me va ganando Ah Ay Rosalina No No ya perdí aquí No ya me ganó Ay por poco Por dos puntos Rosalina ganó Por dos puntos Encima No A ver Sigue ganando Waluigi Ronda tres A ver Espero que no consiga un aliado Tres Bueno monedas va a conseguir Bueno igual en este juego no consisten Igual no es obligatorio conseguir las Ganar todas las partidas según tengo entendido Así que voy a Voy a hacer lo mejor que pueda Igual si perdés o quedás segundo No pasa nada No va a pagar Al lado Va Pujo Joyko me suena Un sonidito Cuando Me toca el turno Cuatro Eh un objeto Un champiñón Conseguí De tres Bien Me toca Daisy Ahora Para pasar al siguiente Minijuego Si El objetivo es muy simple Este Mario Party Como de los clásicos Si bien este juego Regresa a las raíces Es un juego que regresa a los A los orígenes de la saga Si regresa a los orígenes de la saga Pero Ya sea porque la gente quería Un Mario Party Como esto Lamentablemente Pero bueno Digo lamentablemente Porque a mi me gustó La fórmula del A ver Minijuego Uno contra tres Me gustaba la fórmula Del nueve y el diez Ya sabrán Me voy a fotográfica Ah este minijuego Ya sé cual es Creo Fíjate muy bien Por responde a las preguntas Del jugador en solitario Para que el equipo gane Basta con que uno de los miembros Acierta las tres preguntas Ok Vamos a intentarlo Este tenía que responder Las preguntas Fíjate muy bien Llevaba el toad número dos Una piña Si nos equivocamos Nos expulsan Estamos fuera Y la respuesta correcta es Si Na 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 Una piña Na 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 Le decimos aquí Ole Ja ja Fíjate muy bien A ver Atención Cuántos paratropas Viste Seis A ver La respuesta correcta es A ver A ver A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete No Pero Fallé Muy mal Muy mal Muy mal Adiós Se acabó Porque gana Bueno Si los jugadores Se equivocan Gana El jugador Que los enfrenta Y si Respondes correctamente A las tres preguntas Gana el otro equipo Gana el equipo Bueno Igual sigue ganando Waluigi Por ahora Bueno Aunque tengo Más monedas Yo Así que vamos a ver Cómo me irá Cómo sigue la cosa La ronda cuatro Cuatro El champiñón Igual Waluigi Pero La rosalina Hay un aliado Consiguió A Bowser Tiene como aliado A ver Que te haga un favor Sí, claro Lo vas a necesitar Algo así decía No sé No llega a leer Puedes usar el objeto Que acabas de conseguir ¿Por qué no lo usas ahora? Buena idea El champiñón A ver Dale Número alto Tiene que ser Vamos Cuatro Siete A ver A ver El mapa Quiero ver Ah, sí Por aquí Sí Llega la estrella He estado esperando Con una estrella A que alguien pase Por aquí Muy bien Ahora podés conseguir Tu estrella Estupendo Aquí tienes tu estrella Bien Una estrella Conseguí La primera estrella Que consigo En esta partida Tomá Excelente Le voy ganando Ahora A Waluigi Pero lo voy ganando Por monedas Tengo que ganarle Por estrella Y por monedas A ver ¿A dónde se va ahora? Tuadette Sí, que el objetivo Es ese Simple Hay que llegar Hasta donde está Tuadette Para conseguir la estrella Sí Bien Un aliado A ver A ver Que me toca Peach Me tocó La princesa Peach Y salió Hola Mario Me alegro De poder Echarte una mano Peach se ha unido A tu equipo Probable que te salga Un 4 Aunque también Puedes sacar Un 10 Bien Tengo un aliado Me tocó A la princesa Peach Me toca a Daisy Ahora Tiene a Shia Y como aliado Se lleva un objeto Ah Un champiñón dorado No vale Eso toca Minijuego Minijuego para 4 jugadores Papa caliente El juego es en grupo No que te quedes con una bobomba Pasa las bobombas En el sentido De las agujas del reloj Solo puede superar Sujetar una a la vez Acá se juega con aliados Estos minijuegos En grupo Tenemos que pasar Un poco bombas Antes que exploten Esto va Fuera Hay que tratar Que no exploten Vamos Ronda 2 Y el que queda Adentro De mi grupo De mi equipo Gana Ah ya Quedó fuera Ahora me queda Contra Bowser A ver Ronda 3 Toma Le gané Por poquito Me quería Joder Bowser Bien Muy bien 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 Ronda 5 Toca a Waluigi Va a usar su dado 5 Casilla versus Cada jugador pone monedas Y luego se la Pota en un minijuego Uy Otro minijuego Cuantas monedas Quieres jugar A ver 15 monedas O 50 monedas Suprime Con cierta La vibración A ver Ah Ah bueno Ay pero Rosalina Se quedó con Monedas Con muchas monedas Pero bueno Igual que de segundo No pasa nada A ver Dos monedas Dos Ahora puedes usar Otro dado Puedo usar el dado De Peach También Pero voy a usar El dado El dado normal A ver Tablero Ah estoy cerca Estoy cerca Es hora de escuchar Consejos de Toad Te darán pista Para moverte Por las ruedas La duta azul Es ideal Para conseguir monedas Bueno Tengan Una buena cantidad De monedas Recojan La duta roja Para conseguir estrellas Bueno Ahora si Veamos Seis 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 y dos Ocho Derecha Bien Otra estrella Me voy a llevar La estrella Está de suerte Ay Amario está de suerte Bien Tomá Conseguí otra estrella Estrella Conseguida Ahora voy ganando Sigo ganando Pero puede cambiar La cosa Rosy Mario va a la cabeza A ver Ahora Espero que se vaya cerca Ah Al principio Se va Donde estaba Antes Quedar todo Una vuelta A ver Casilla nefasta No Jejeje Queréis la bienvenida A la casilla nefasta Le ten la ruleta Amario Ay Le da cinco monedas Al jugador No Es este Allá vamos Cinco monedas Al que va último No Ah Pero Daisy Se va a llevar La estrella No Ay Qué lástima No 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 Ay Bueno Bueno No pasa nada Igual Sigo primero Por ahora Si hubiera aparecido En otro lado Hubiera tenido Ventaja Que este juego Depende mucho De la suerte Para ganar Por eso A ver Donde Se va ahora Se va volando Con unos globos Al lugar De antes A ver A ver Casi se lleva Liado A Yoshi Se lleva Bueno Se le unió a Yoshi A ver Mi juego Uno contra tres Cuando toca Boxeo Luminoso A ver Golpea las luces Cuando se encienden Consigue los 20 puntos Antes que el equipo De rival Ah ok Ya entendí Tengo que golpear Tener rápido Aquí Ahí Ahí Rápido Dale 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 Eh Esa Concentración Requiere esto Listo Le gané Le gané Este minijuego Muy bien 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 Me haré monedas Ronda 6 Ya estamos Le toca agua Luigi Perdón por los gritos Dos Me tocó Cuatro Se va a llevar La estrella Igual En el próximo Próximo turno A ver Dado normal Dos Cuatro A ver Esta es mi tienda De objetos ¿Quieres comprar algo? A ver Fluflu Que me vende Que me vende Champiñón dorado Lo voy a comprar Cinco Ah no Me sacan monedas Me vienen a sacar monedas Ahora Siete Tres Toca minijuego Minijuego Dos contra dos Dependiendo de la casilla Donde caigan Te van cambiando Los minijuegos A frutas Al cuadrado Trabaja en equipo Para Enmarcar Con el modelo De ejemplo No entendí mucho Pero Creo que hay que Encajar Todo Frutas Que nos indican Adelante Ah ya Entiendo Que hay que hacer No Hay que Del mismo grupo Hay que conseguir Frutas Hay que Las que me dicen Aquí Vamos Rosalina Aquí Aquí Dale No Inútil La verdad Hoy no me Ay Rosalina No me dejo Ganar Bueno A ver como voy De tiempo Voy a hacer un corte Ahora Toca Bueno Sí Pero a ver Un corte Voy a hacer Esperen Un poco Ahora voy a hacer Un pequeño corte Y ya vuelvo Bueno Como los modos De juego Son demasiado Largos Sobre todo El modo Que estoy jugando Ahora Decidí partirlo En dos partes Porque Por límites De De memoria En la cámara Que estoy usando Así que bueno Les quería avisar Que Este Este video Continuará En la siguiente parte O sea El tablero Que estoy jugando Así que Espérenlo Que no tardará En llegar Así que nada más Que decir Denle me gusta Al video Compártanlo Si les gustó Nos vemos En el La próxima parte Chau Chau Gracias.